Y ahora le platico que con el respaldo absoluto por parte del Consejo Estatal de Morena, el coordinador en Michoacán para la defensa de la Cuarta Transformación, Raúl Morón, refrendó su llamado al trabajo y la unidad al interior de este partido en una reunión sostenida con diputados federales, legisladores locales, presidentes municipales, regidores y militantes de Morena en aras de consolidar la unión de este partido y afianzarse así como la opción que represente el cambio que demanda el pueblo michoacano. El Consejo Estatal de Morena externo su total confianza en el proyecto que encabeza Raúl Morón para la transformación de la entidad al señalar su estricto apego a los ideales del obradorismo. El coordinador estatal colocó a la unidad y al trabajo como el binomio que llevará a Morena al éxito e invitó a todos los presentes a redoblar esfuerzos.